Continúan los contundentes operativos contra el robo de energía. Dentro de los fraudes detectados en esta semana, destacamos el encontrado en una finca en Polo Nuevo llamada Villamayo, que de acuerdo con la información del administrador, es de propiedad del reconocido cantante Alex Manga. El fraude que se detectó fue una línea directa que alimentaba a 11 piscinas dedicadas a la producción de peces. El fraude asciende aproximadamente a 7 millones de pesos, teniendo en cuenta las cargas encontradas en la línea directa. Lo reprochable de este caso es que adicionalmente al robo de energía, esta persona se abstenía de pagar la facturación de energía que la empresa lograba hacer a través del medidor. Hoy en día presenta una deuda que supera los 90 millones de pesos. La empresa está tomando todos los elementos materiales probatorios para iniciar el proceso penal por defraudación de fluidos, el cual tiene una pena máxima de 6 años y una multa de hasta 174 millones de pesos. Hacemos un llamado a la comunidad para que se abstengan de cometer estas conductas porque atentan contra la calidad del servicio, contra la vida y la integridad de las personas y afectan la tarifa a todos. En este caso en particular, por ser una finca, esta persona también evadía con esta conducta el pago de la contribución.